Es la apuesta de la Universidad Católica de Murcia para que sus alumnos pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Y lo hacen trabajando en una realidad, la de crear un plan de urbanismo para San Pedro del Pinatar. Yo creo que se trata de un proyecto único a nivel nacional. La primera vez que se plantea que desde una universidad se desarrolle todo un proyecto de planeamiento sobre una zona urbanística fundamental de la región de Murcia como es San Pedro del Pinatar. De una riqueza incuestionable. Las potencialidades del municipio como destino turístico, tanto dentro como fuera de la región, hacen de este proyecto un foro común que beneficiará tanto a los alumnos del máster como a la propia corporación municipal. De lo que se trata es de hacer una revisión del plan general de ordenación urbana en el municipio de San Pedro del Pinatar. Lo van a hacer alumnos de la Universidad Católica de San Antonio, alumnos del máster. Un trabajo que sin duda demuestra la claridad y la profundidad de trabajo que caracteriza a este máster oficial que ya lleva cinco años de andadura y que sigue formando a grandes profesionales.